El papel de las mujeres cubanas en las labores de extinción y salvamento durante el incendio de grandes proporciones en la base de supertanqueros de Matanzas, se entró al reconocimiento presidido por la miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Hué, y la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido de la Provincia de Matanzas, Suseli Morfa González, junto al gobernador Mario Sabines Lorenzo. Judith Rodríguez Reyes recibió la orden Mariana Grajales, otorgada a ciudadanas cuyo valor en la esfera del trabajo creador constituye una muestra excepcional de actitud revolucionaria, con aportes extraordinarios a la formación de las nuevas generaciones e incorporación de la mujer a la sociedad, desarrollo del país y defensa de la patria. Asimismo, varias compañeras resultaron condecoradas con la distinción 23 de agosto por su labor, actitud ejemplar e incondicional participación, aún en riesgo de sus propias vidas, tal como ocurrió en el siniestro. Desde Matanzas, Lili Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión.